Hola hija, ¿cómo estás? Hola papá, ¿bien y tú? Bien, bien. ¿Qué hacen? Eh, iba a empezar a estudiar papá. Mira, ella es la profesora de biología. ¿Recuerdas que la materia me quedó? Mucho gusto señor, Sandra Puerta. Mucho gusto, sí. Rápido. Entonces ella me va a enseñar y me va a ayudar para poder pasar la materia a papá. Ah, qué bien. Y agradezco mucho por ayudar a mi hija para que recupere la materia, ¿no? Con todo el gusto señor, esta es mi labor. Muchas gracias. Con gusto. Hija, ven un momento. Permiso. Sí. Ay hija, ¿cómo así que una profesora particular? Yo no tengo con qué pagar eso. Papá, no te tienes que preocupar. Mira, yo lo que pasa es que hablé con ella y le dije que se podía quedar unos días acá. Y ya de ahí corre el pago, así que no te preocupes. ¿Segura? Sí, ya yo cuadré todo con ella. ¿Y ella está de acuerdo? Sí, por supuesto, está bien. Ah, bueno. No te preocupes, tranquilo. Bueno, mi amor, siendo así, pues vamos a hablar con ella entonces y arreglamos todo. Vamos. Muy bien profesora, ya mi hija me contó pues lo que vamos a hacer, que usted se va a quedar unos días acá y quiero darle pues de antemano la bienvenida y vamos a condicionar todo para que esté bien cómoda y se sienta muy bien, ¿sí? Don Raúl, con todo el amor, me interesa que su hija quede muy bien nivelada en la materia de biología. Cosa que le agradezco mucho. Con todo gusto. Bueno, permiso, me voy a dar un duchazo y ahora hablamos, ¿sí? Sí, este es mi papá. Gracias. La profesora. No está nada mal. Podríamos aprovechar que está aquí. Adriana, hija, buen momento. Sí, papá. Siéntate un momento. ¿Qué pasa? Hija, yo pensando aquí sobre la profesora y ahora que va a estar con nosotros pues unos días, tú sabes que desde que tu mamá murió yo no he tenido nada con nadie y pues me he portado muy bien, pero ahora pensando que ella va a estar acá pues quiero que consideremos la posibilidad de que tú me ayudes con ella. ¿Tú me entiendes? No, no, no. Yo no te pienso ayudar con eso. Es que no. Es mi profesora. No, yo lo sé, hija, pero mira, no te pongas celosa. Tú sabes que tú eres el amor de mi vida, que tú eres mi hija y yo te quiero sobre todas las cosas, pero nunca te voy a poner una mujer encima, pues por delante. Simplemente es aprovechar que ella es una mujer muy guapa y creo que nos podríamos entender que por favor no puedes ayudarte, sí. No, papá, no te pienso ayudar con eso. Mira, ¿sabes qué? Haz lo que te dé la gana, pero conmigo no cuentes. No. Don Raúl, muy buenos días. Buenos días, profesora. Qué casualidad, ¿no? Dice que en este preciso momento estaba pensando en usted. ¿Qué estaba pensando? Estaba pensando en hacerle una invitación y que espero que no me vaya a decir que no. Es una invitación a cenar ahora en la noche. ¿Qué le parece? No, señor. No me parece. Yo vine a enseñarle a su hija. A ver, profesora, pero yo no creo que tenga nada de malo. Mire, usted es una mujer soltera. Yo soy un hombre que ya estoy soltero. Es de que mi esposa murió y no he tenido nada con nadie. Además, déjeme decirle que usted es una mujer muy bella. ¿Qué le pasa? ¿Auxillo? Simplemente era una invitación nomás. Tengo que contarte algo. No, yo tengo que contarte algo. Escúchame muy bien. Mi papá está muy interesado en ti. Y eso es muy preocupante porque yo la verdad es que te amo demasiado y no quiero perderte. Precisamente te iba a contar que hace un rato tuve un percance con tu papá. ¿Qué pasó? Primero me invitó a escasenar. Y luego intentó besarme. Yo no sabía cómo reaccionar y reaccioné muy mal. Inclusive le pequena cachetaba. Ay, Dios mío. Esto se está saliendo de control. Es que yo no te quiero perder. Ni yo a ti, Sandra, por favor, no le vayas a hacer caso. Prométeme que te vas a quedar conmigo. Mira que tú eres la mujer que me has enseñado todo lo que sé y... Yo no quiero perderte. Adriana. ¿Papá? ¿Qué es eso? ¿Me puedes explicar qué está pasando aquí? Papá, yo te lo puedo explicar todo, por favor. Pero, pero, ya. Mira, yo amo a esta mujer. ¿Y quién? Sí, estoy enamorada de ella. Hija, por favor, ¿qué estás diciendo? ¿Te das cuenta lo que dices? Papá, por favor, entiende. Yo no me puedo separar de ella. La amo demasiado y no la quiero perder, por favor. Vaya, mi hija. Yo le puedo explicar. Yo soy una mujer adulta. Pero yo amo a su hija. Con ella he aprendido muchísimas cosas. Y ella de mí. A ver. A ver, a ver. A ver si capto. Hija, yo siempre te he dado confianza. Tú sabes que yo te amo. Tú eres mi hija. Yo te adoro. ¿Por qué nunca me dijiste eso? ¿No fuiste sincera conmigo? Papá, es que siempre tuve miedo de tu reacción. Porque yo sabía que no iba a ser fácil que entendieras. Por favor, perdóname. Bueno, no, no. Está bien. Mira, de ahora en adelante. Quiero que sepas que puedes confiar conmigo. Y que yo siempre te voy a apoyar en todo, señor. ¿Sí, mi amor? Ay, papá. Muchas gracias. Tú eres mi hija. Tú eres mi vida. Señora Zangra, pues. No tengo nada que decirle. Muy buena elección, don Raúl. En respetar lo que su hija quiere para su vida. Sí, lo sé. Con permiso. Gracias, papá. Te amo. Yo también te amo. Hola. Todos somos actores profesionales. Nadie sufrió ninguna lesión, ni física ni psicológica. Todo lo que observaron fue ficción. Espero que les guste. Gracias, papá. Gracias.